La compraventa entre particulares está grabada para el comprador con el impuesto de transmisiones patrimoniales que deberá liquidar ante la administración tributaria de la comunidad autónoma donde radique el inmueble antes del plazo de 30 días. En el mismo plazo el vendedor deberá liquidar ante el ayuntamiento la plusvalía municipal. ¡Gracias por ver el video!